Fin de semana sangriento, 11 personas murieron en circunstancias violentas en dos provincias del país. Graves heridas en una menor que estuvo a punto de ser degollada en la provincia de Los Ríos. Mujer muere tras recibir 12 puñaladas por parte de su conviviente y padre de sus tres hijos. CNE dilata resolución a favor de justicia social sobre posible candidatura de Álvaro Novoa. Comenzó el operativo para distribuir el primer lote de vacunas Pfizer contra el COVID-19 en Estados Unidos. Domingo 13 de diciembre del 2020, amigos de todo el país, bienvenidos a la emisión dominical de Noticiero. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriela? Buenas noches. Desde Evidentes, tenemos importantes informaciones para ustedes. En los cantones Manavitas, Dechone, Bolívar y Porto Viejo se registraron cuatro muertes violentas este fin de semana. Dos de ellos murieron en una gallera clandestina. Tenemos los detalles. Un grupo de amigos se encontraban libando en la vía pública en la Ciudadela del Progreso, en Porto Viejo, donde se produce una riña entre ellos, la que termina con un asesinato con arma blanca. La víctima fue identificada como Ronald Catagua Freddy Eduardo, quien quedó tendido sobre un costado de una vivienda. Estos ciudadanos en su riña, porque parece ser que dentro de algún domicilio han estado libando, se han sacado algún problema que tenían anterior y esto ocasionó la disputa, pelea y terminó con el fallecimiento de uno de ellos. Al sitio, de forma inmediata, llegó la Policía Nacional con sus unidades de criminalística y DINASED, quienes empezaron las primeras investigaciones. Luego, un equipo táctico en algunas zonas de Porto Viejo realizaron allanamientos para lograr la detención de los sospechosos de este crimen. ¡Policía Nacional al piso! ¡Al piso, señor! ¡Al piso! ¡Tienes al piso! ¡Al piso! ¡Al piso, comallero! Logrando identificar, neutralizar a estos ciudadanos que fueron identificados por las personas que se encontraban en el sitio, como los causantes, las heridas y posterior fallecimiento de este ciudadano. Familiares de Ronald llegaron hasta el sitio del asesinato y protagonizaron escenas de dolor al ver su cuerpo sobre la acera sin vida. Se conoció que el hoy oxiso registraba antecedentes penales. Yo estaba en el guavito de mi hermana y avisaron que se lo habían matado aquí. Ahí no sé, sí. Recién tengo a mi madre 15 días muerto. Otras dos muertes violentas ocurrieron en el Cantón Chone, en una gallera clandestina, donde se originó una riña, perdiendo la vida el ciudadano Mendoza Moreira Hugo Antonio. Otro ciudadano quedó malherido y fue trasladado hasta un hospital, donde horas más tarde murió. Se genera un problema, llega una motocicleta con dos ocupantes y realiza detonaciones con arma de fuego. Y en respuesta también la persona que estaba en la gallera realiza disparos. Consecuencia de esto serán dos muertes violentas, tanto el agresor como el que estaba en la gallera. La última muerte violenta registrada en Manaví se dio en el interior de una vivienda en el Cantón Bolívar, cuando la víctima estaba dormido. A las siete de la mañana llega una motocicleta violenta el ingreso al domicilio y el ciudadano que se quedó descansando en su cama le ejecutan con arma de fuego. Con estos cuatro asesinatos, la cifra de muertes violentas llega a 107 casos en el 2020, mientras que en el 2019 se reportaron 109 casos. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz, TCE Televisión. Bien, y en Durán, provincia del Guayas, asesinaron a balazos a un hombre en un complejo deportivo. Según testigos, cuatro sujetos armados irrumpieron en el lugar. En redes sociales circuló el video del hecho asegurando que se trataba de un ex árbitro de fútbol. Según testigos, un grupo de cuatro pistoleros ingresó al complejo deportivo donde se disputaban partidos de fútbol en la entrada de la ciudadela Panorama, en el Cantón Durán. Amedrentó al guardia de seguridad y se dirigió donde estaba la víctima para disparar en su contra, al menos por unas 10 ocasiones. El abatido fue identificado como Jorge Valladares, de 37 años. Sí, es un dirigente, indican que es dirigente deportivo, justo iba a jugar el equipo de él. Estaba previsto cuatro partidos, indica que era el último partido, el cuarto partido que justo iba a empezar y se produjo este hecho delictivo. En redes sociales circularon fotografías y videos del hecho delictivo y donde se mencionaba que la víctima era Bayron Moreno, un conocido ex árbitro de fútbol. El ex referí desmintió el rumor. La policía corroboró aquello. Las investigaciones, en realidad, el señor había estado en el interior de la cancha. El árbitro, tengo entendido, cobra por algunos partidos. Entonces, también se le está cogiendo la versión a él. Tengo entendido que en las redes pasaban de que él era el fallecido, no es del fallecido él. Pero bueno, se está también receptando su testimonio. También gente de Inacet también vino y le entrevistó a él sobre este tema. Mientras tanto, se indagan las circunstancias del crimen, que alarmó a quienes disfrutaban de una tarde sabatina de deportes. Armadas, un comando de cuatro personas, han reducido al guardia, y mientras los otros han acribillado a este joven que se conoce, pues que ha sido un joven dirigente deportivo, un joven dirigente deportista, y no tiene antecedentes penales. Evidente, un asesinato dentro de un área privada, dentro de un evento deportivo privado, insisto, con guardias de seguridad en el lugar, seguramente, pues, ese es un tema que ya estuvo debidamente planificado y que se escapa 100% al control que puede realizar la Policía Nacional. Asesinatos que no cesan frente a un completo despliegue policial en la provincia del Guayas. José Luis Calderón, TC Televisión. Mientras, en el sur de Guayaquil encuentran sin vida, con heridas de armas de fuego, a un ciudadano de 27 años que se dedicaba a laborar como taxista informal. Su familia pide investigar el hecho criminal. Henry Sergio Moscoso Méndez, de 27 años, convivía en el Guasmo Sur con la madre de su hijo de tan solo un año, y para generar ingresos ante la falta de oportunidades laborales, se dedicó a taxiar en su vehículo. La madrugada del sábado hallaron su cuerpo sin vida. Se habría resistido al robo de sus pertenencias y de su propio automotor, a pocos kilómetros del lugar donde vivía, en la ciudadela La Fragata, en el sur de Guayaquil. Le habían hecho un robo, el vehículo con el que andaba mi sobrino, y ahí comenzamos a buscar, a buscar, hasta que vimos donde estaba el cadáver en Viernes Santo, allá los encontramos maniatados, a la orilla, porque ahí hay un estero, y de ahí vino la policía y tomó el procedimiento correspondiente. La familia pide que la policía se interese por investigar qué sucedió en el caso. El pronóstico de la muerte es por asfixia, parece que en el propio vehículo lo pasaron en la parte de atrás, y ahí, no en la cajuela, sino en la asiento de atrás, y ahí parece que la ha estado ahorcando. ¿Por qué? ¿Lo mataron? ¿Qué piensas? ¿Se resistió al robo de sus pertenencias, del vehículo? Eso es lo que no se sabe hasta que ya se hagan las investigaciones pertinentes. Mi sobrino es una persona tranquila, humilde, sencilla, trabajadora. La esposa de Henry y Moscoso habría declarado a la policía que al momento de pretender comunicarse con él para saber sobre su paradero, alcanzó a escuchar unas voces extrañas que amenazaban con quitarle la vida y abandonarlo. Una hora después de alertar a la policía sobre ello, lo encontraron sin signos vitales. José Luis Calderón, TC Televisión. En las calles 29 y la I, suburbio de Guayaquil, un hombre fue asesinado dentro de su vehículo. La víctima es Walter Castillo Plaza, quien tenía antecedentes por robo y tenencia ilegal de estupefacientes. Fue llevado a un centro hospitalario, pero llegó sin vida. En la provincia del Guayas, seis hechos criminales durante el fin de semana ponen nuevamente en jaque a la policía que sale a las calles con todo su personal para insistir en contrarrestar la violencia que afecta a sus habitantes. Los resultados están a la vista. El trabajo que se ha realizado durante las últimas dos semanas por parte del eje preventivo, apoyado con el eje investigo de inteligencia, está a la vista. Se ha logrado contener, se ha logrado reducir considerablemente los delitos de oportunidad, el robo a personas, el robo de vehículos. Estas seis muertes que se dieron durante el fin de semana, si me permite puntualizarle, cinco de ellas estarían vinculadas a microtráfico, a narcotráfico y particularmente dos de ellas fueron ejecutadas en espacios privados. Una de ellas en una cancha privada donde se realizaba un evento deportivo, en donde incluso en su momento la policía tuvo problemas para poder actuar. Y un nuevo crimen violento al estilo sicariato se registró el sábado en la principal avenida de ingreso a la Ciudadela Las Piñas, en el sur del Cantón Milagro, provincia del Guayas. Julio Alberto Rodríguez, de 39 años, se movilizaba en una motocicleta cuando un grupo de individuos a bordo de otro automotor le disparó en varias ocasiones hasta provocar su muerte. Según testigos, al hombre no le robaron porque sospechan de que se trate de un ajuste de cuentas. En el sector se han registrado dos muertes violentas en menos de una semana. Bien, vemos estos hechos violentos en la provincia del Guayas. Había una temporada, unos pocos días, en que habían cesado los asesinatos, pero vemos que ahora este fin de semana repuntaron. Está la explicación de la Policía Nacional. Ya vamos a revisar más adelante las cifras de muertes violentas que por supuesto supera al año anterior. Y que esto también siempre está ligado, o generalmente está ligado, con el decomiso de droga. Realmente es la situación que se está presentando, como tú dijiste, Gabriela, una semana tranquila. Los operativos han dado buenos resultados efectivos. Pero estamos observando ya hechos violentos sangrientos. Al parecer son hechos aislados que provienen... O sea, pueden llegar de temas de ajustes de cuentas, algún tema de sicariato, venganzas de por medio. En fin, son delitos que en estos momentos están siendo investigados por los fiscales, inteligencia policial también, para tratar de esclarecerlos y llegar a entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y miren ustedes, estamos en casi toda la provincia del Guayas, especialmente acá en Guayaquil y en el Cantón Durán. Los operativos son frecuentes en diferentes puntos a cualquier hora del día, pero estamos observando, sin embargo, que se están presentando estos hechos violentos sangrientos que sin duda alguna pueden llegar del microtráfico, ajustes de cuentas, poder entre las bandas que se están disputando, en fin. Recordemos que 500 policías más vinieron acá a Guayaquil para reforzar. Miren ustedes, y en lo que va del año, en lo que va del año, se han registrado 1.262 sucesos sangrientos. A nivel nacional. A nivel nacional, exactamente. Correcto. Vamos a revisar la cifra, esa es la cifra de muertes violentas a nivel nacional, 1.262 superior a la del año pasado. Vamos a ver si tenemos la cifra de este año. Muertes violentas en la zona 8, que son 347 muertes violentas. En lo que va del 2020, solo en la zona 8 se convierte en la parte más peligrosa del país. Una cifra bastante mayor a la que se registró en el 2019, cuando se reportaron 264 fallecidos por crímenes y asesinatos. Pero miren ustedes, ahí está. Esa es la realidad. Son cifras que nos están entregando justamente desde el Ministerio de Gobierno, policía, fiscalía, y las estamos recabando para ustedes, ¿no? Correcto. Y estos antecedentes que generalmente tienen, ¿no? El microtráfico, el narcotráfico, inclusive el decomiso de droga este año, ha sido mucho mayor. Ya hemos sobrepasado las 111 toneladas decomisadas a nivel nacional. Se están intensificando los operativos. 500 policías de diferentes partes del país vinieron a Guayaquil para reforzar la seguridad. Bueno, ahí está la situación. Y como lo mencionábamos, la madrugada de este domingo en Manaví, la policía incautó cerca de una tonelada de droga. Con esta incautación se llegaría a un poco más de 14 toneladas decomisadas en esta provincia en lo que va del año. Mientras que en Pozorja, provincia del Guayas, otro operativo dejó otros 950 kilos de cocaína decomisados. Además, cuatro personas fueron detenidas para investigaciones. Por tercer día consecutivo, el Pleno del Consejo Nacional Electoral no se instaló por falta de cuoron para definir la candidatura presidencial de Álvaro Novoa. El Consejo Nacional Electoral continúa postergando la sesión para tratar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que determina la inscripción de las candidaturas del Movimiento Justicia Social. Los fallos y las sentencias del tribunal son de última instancia y de cumplimiento inmediato. La sesión estaba prevista el día viernes 11 de diciembre, pero solo estuvieron presentes Diana Tamaint y Estela Cero. Por la falta de cuoron, se hizo una nueva convocatoria para este sábado, pero por segunda ocasión el vicepresidente Enrique Pita y los consejeros Luis Verde Soto y José Cabrera no asistieron. Ha habido dos excusas de parte de dos consejeros y uno que no nos ha llegado ninguna justificación. Se volvió a convocar para desarrollar la sesión este domingo a las 18 horas, sin embargo se canceló sin dar a conocer los motivos. Estamos a 18 días del inicio de la campaña electoral y aún no está definida la papeleta. Para que se instale el Pleno del CNE se necesita al menos tres de los cinco consejeros. Enrique Pita, José Cabrera y Luis Verde Soto no han asistido a las dos últimas sesiones programadas para el viernes 11 y sábado 12 de diciembre. Están cometiendo una infracción electoral y están burlándose del pueblo ecuatoriano. Por otra parte, el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, señaló que algunos consejeros del CNE se habrían reunido en Guayaquil con líderes de partidos políticos, donde se habría mencionado que el juez recibió dinero de Álvaro Novoa para dar luz verde a su inscripción. Lo cual es absolutamente falso y estoy abierto a cualquier tipo de investigación. Esto se lo habría mencionado un funcionario del CNE. Él también estuvo en esa reunión. Se negó a darme nombres. Está previsto que el Pleno del CNE se instale este lunes para dar trámite al cumplimiento de la sentencia del TCE. Isaías Cruz, TC Televisión. En instantes, femicidio 114 en lo que va del 2020. Ocurrió este fin de semana en el Cantón Milagro. Más detalles. El caso más de femicidio se registró este fin de semana en una ciudadela ubicada en el norte del Cantón Milagro, provincia del Guayas. La víctima fue una mujer de 33 años. La víctima fue identificada como Flor del Rocío Valle Altamirano, de 33 años. Su conviviente y padre de sus tres hijos la apuñaló. La chica sí me comentó que era maltratada mucho tiempo. Me duele bastante porque es mía. ¿Nunca le comentó que era maltratada? No, nunca, nunca, no me dio nada. Yo le decía, a tu hija, yo me cuidaba. Un caso más de femicidio ocurrido en una vivienda de la ciudadela Santa Beatriz en el norte del Cantón Milagro, provincia del Guayas. El victimario fue identificado como Jimmy Paul Romero Morán. La policía lo busca. Hemos procedido a trasladarnos hasta la morgue, que se ha hecho un examen externo del cadáver, en el cual se ha podido identificar aproximadamente o específicamente 12 heridas cortantes, las cuales están localizadas en la región torácica, en el hombro izquierdo y en el flanco izquierdo de la víctima. De igual manera, en las manos de la víctima se ha podido localizar heridas cortantes de defensa. Con el caso descrito, suman 114 femicidios en el Ecuador durante el 2020. José Luis Calderón, TC Televisión. Realmente preocupante esto que está sucediendo, Gabriela. Si no es la delincuencia, ahora tenemos los femicidios en el Ecuador. Pensamos que esto se lo estaba tratando. Bueno, la delincuencia como quiera se la puede controlar. Pero ¿cómo controlamos este tema? Cada día, cada semana estamos observando a mujeres que son asesinadas en forma cruel, terrible, abominable. Entonces, ¿qué está pasando con las parejas en este país? Correcto. Recuerdo a una de las organizaciones sociales, Sepán, que decía el único delito que se podría prevenir es el femicidio. Porque ya hay señales de un hogar violento, ya hay señales de un hombre violento. Y en lo que va de este año se han registrado 114 femicidios a nivel nacional. Definitivamente, esta es la otra pandemia de la que también estamos hablando. Y mira, Jorge, ¿qué es lo que sucede? Se crea aquí otro fenómeno más grave. Son los niños que quedan en la orfandad. Y hace poco sacamos ese tema aquí en el noticiero. Y recuerdo que lo hizo Vanessa Filella. Y ella daba el dato de 1,048 niños que quedaban en la orfandad por lo que sucedía. Son niños condenados al desamparo. Si no van a tener ningún tipo de ayuda. Increíble, increíble esta situación. Y por favor, la reflexión en la pareja. En la primera que haya un insulto fuerte y una agresión, desde ya las mujeres tienen que tomar una decisión. O buscar una orientación familiar a un psicólogo. Alguien que pueda prevenir estos casos. Porque realmente esto es espeluznante lo que estamos viendo. Y otro caso más. Otro caso más grave todavía. Una menor de cuatro años permanece en una condición médica muy crítica luego de recibir una herida con un cuchillo en su cuello. Veamos. Sí, terrible caso. La madre de la menor permanecía desconcertada. Buscaba obtener respuestas de lo que habría sucedido con su hija de cuatro años. La madrugada del viernes la halló ensangrentada con una profusa herida en su cuello en el exterior del domicilio donde reside, ubicado en la parroquia Balcerío del Cantón Quinsaloma, en Los Ríos. Pero la infante fue movilizada de urgencia a Guayaquil por la gravedad de sus lesiones. La menor permanece bajo pronóstico reservado en el hospital del niño Francisco de Icaza Bustamante, en el sur de Guayaquil. Eso es lo que conocemos, que recibe los cuidados médicos necesarios y urgentes para su pronta recuperación. Las circunstancias del hecho, quién o quiénes y bajo qué motivos pretendieron atentar contra la vida del infante, es una investigación de la Policía Nacional. Hay un extranjero detenido por su aparente vínculo con el ataque a mano armada en contra del infante de cuatro años. Habría intentado huir. En su testimonio dijo no recordar las circunstancias del atentado contra la vida de la pequeña. Estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas, de acuerdo a la policía. Cerca al domicilio donde estaba pernoctando esta niña, pues funcionaba un lugar de tolerancia más conocido como Night Club. Se presume que es víctima la menor de la violencia de un sujeto aparentemente bajo los efectos de sustancias estupefacientes, de ingesta de bebidas alcohólicas. Personal policial acude al lugar y al hacer las averiguaciones o las verificaciones del caso, en un lugar contiguo a este lugar de tolerancia y muy cercano al domicilio de la niña, encuentran una mochila de color café. En esa mochila de color café, pues encuentran una vestimenta, una camiseta polo color azul, un jean color azul y lógicamente tenía máculas de sangre, aparentemente las mismas que acercó tejadas con la cámara de videovigilancia que encontraron en dicho lugar, pues se ve que el sujeto que fue aprendido por la ciudadanía horas antes había vestido las mismas prendas que se encontraban ese momento en dicha mochila. El hoy detenido es un individuo de nacionalidad colombiana de aparentemente 20, 21 años de edad. La condición médica de la infante es aún muy delicada. José Luis Calderón, TC Televisión. Comenzó el operativo para distribuir el primer lote de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech en Estados Unidos. Las dosis llegarán el lunes a hospitales y otros lugares de inmunización, lista para ser inyectada a millones de personas de los sectores más vulnerables. Los centros para el control de enfermedades de Estados Unidos emitieron este domingo la autorización definitiva para el suministro de la vacuna de Pfizer-BioNTech en Estados Unidos a personas de 16 años o más. La declaración oficial se produce después de que el viernes la Administración de Alimentos y Medicamentos autorizara el uso de emergencia de la vacuna. Los casos de COVID-19 siguen aumentando en ese país, por lo que la recomendación de las autoridades sanitarias llega en un momento clave. Un ejército de camiones cargados con miles de dosis salieron desde la planta de Pfizer en Kalamazoo, Michigan, rumbo a centros estratégicos de las empresas de paquetería que se encargarán de distribuirlas. Me han escuchado referirme al día de hoy como el día de. Algunas personas asomen que me refiero al día de la distribución. De hecho, el día de en el ejército designaba al día en que comenzaba la misión. El día de fue un punto de inflexión fundamental en la Segunda Guerra Mundial. El día de fue el principio del fin y hoy estamos en ese lugar. Y eso es donde estamos hoy. La aprobación de la vacuna el viernes por la noche se dio en medio de controversias. Medios informaron que el presidente Donald Trump llamó al jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA para amenazarle con despedirlo si no lo hacía. Pero esto fue lo que dijo el mandatario. Estoy encantado de informar que la FDA ha autorizado la vacuna Pfizer. Le hemos dado a Pfizer y a otras compañías una gran cantidad de dinero con la esperanza de que este sea el resultado. Y así fue. La vacuna, de la cual el gobierno estadounidense compró 100 millones de dosis, tiene una eficacia del 95% y ha comenzado a administrarse en Reino Unido. Para lograr la inmunidad colectiva, sinónimo de un retorno a la normalidad, se necesitaría que entre el 75 y el 80% de la población estadounidense esté vacunada. La compañía británica AstraZeneca anunció que comenzará justamente a reclutar personas mayores de 18 años para participar en ensayos clínicos que combinarán la vacuna que desarrolla junto con la Universidad de Oxford con la vacuna rusa Sputnik V, producida por el Instituto Gamaleya en Moscú. El objetivo de combinar las dos vacunas es ver si de ese modo se incrementan la respuesta inmunitaria y mejora la protección frente al SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19. Los ensayos se llevarán a cabo en Rusia, pero aún no está claro cuándo comenzarán o en cuánta gente se probará esta inmunización. En instantes les contaremos detalles sobre la recuperación de Giovanni Tumalá, quien fue atropellado en Santa Elena. Bien, el noticiero ha seguido el caso de Giovanni Tumalá, el hombre que fue atropellado en Santa Elena cuando salía a comprar un pan. Ustedes recordarán muy bien ese caso. Desde el día que ocurrió el accidente, hemos estado pendientes de su estado de salud, el cual va mejorando asombrosamente. Nuestro compañero David Ruiz fue hasta la clínica donde se encuentra asilado para conocer cuál es su estado actual. Hemos venido hasta esta clínica privada para visitar a Giovanni Tumalá, quien ya cumplió un mes ingresado en esta casa de salud. Los médicos ven con satisfacción y asombro todos los días su recuperación. Acompáñenos a ver cómo se encuentra. Al ingresar nos tocó realizar los protocolos de bioseguridad necesarios para ir en busca de Tumalá, llevándonos la grata sorpresa que ya había salido de cuidados intensivos. Nos recibió animado y aunque no pudimos verlo sonreír, su mirada nos mostró lo feliz que estaba. Me siento bien para cuando vine y cada vez que me hacen limpieza, escucho que me dicen que todo va mejor. Su ánimo y ganas de salir adelante por su familia siguen siendo su motor de lucha. Mi mujer, mis hijos, tengo una nuera que antes de que me pasé esto, mi cumpleaños que fue el 5, me dijeron que estaba embarazada, me acordé de todo eso. Y digo, quiero conocer a mi nieto o mi nieta, lo que sea. Y eso me dio fuerza. Anteriormente vimos cómo levemente movía los dedos de su pie izquierdo. Ahora tuvimos la oportunidad de verlo realizar algunos ejercicios de rehabilitación e incluso puede hasta levantar sus piernas, señal de que quiere salir de la clínica caminando. Eso es parte de la rehabilitación. Es pasiva, obviamente, pero hemos logrado bastante. Ahora la otra pierna, un poco más limitada, pero tiene fuerza y se ve que va a seguir adelante. Ha tenido varios procesos, inicialmente limpiezas quirúrgicas, luego, como pueden evidenciar, clavos o tutores externos que fueron colocados inicialmente en sus dos extremidades. Después, posteriormente, pues, su extremidad izquierda, se sacaron los tutores y ya se colocó clavos intramedular de esta pierna, el cual también ya está injertada y va en franca mejoría con su recuperación apropiada. Y él, pues, ha puesto de su parte el optimismo para recuperarse. Cecilia es fiel a su esposo y está ahí dándole las fuerzas necesarias para que no decaiga. Yo estoy aquí desde el día que llegamos y no lo dejaré hasta el día que ya nos toque salir, le digo yo. No importa, hemos pasado así, con dolor de cuello, dolor de espalda y todo, pero igual aquí estoy, le digo, aquí estamos, le digo. Y vamos a salir de esto, le digo. Giovanni nos da un mensaje de optimismo y superación, aún en la situación en la que se encuentra. Que nunca tire la toalla, tiene que ver por el ser de vivir que está delante de nosotros. Hay un Dios que nos da las manos, que así queramos flaquear, no. Tener fuerza y esperanza y en la noche rezarle a Dios, que solito, solito, los dolores se van yendo, porque Dios te está cuidando y cuando te das cuenta te da ánimo de seguir luchando hasta que lo consigues. Estas palabras nos hacen reflexionar que el secreto para sobrellevar los difíciles momentos está en la manera en la que actuemos ante las circunstancias que nos toquen vivir. David Ruiz, TC Televisión.